Y recibo los mensajes de WhatsApp. Ander, estamos teniendo una mañana muy complicada. Ha entrado gente en el kibbutz, pensamos que son terroristas, estoy con Dafna, estamos en el Mamat y oímos gritos de voces árabes, cristales rotos, y ahora mismo tenemos mucho miedo. Y efectivamente me dice, te dejo porque están aquí y no quiero hacer ruido. Y cuanto pueda saldré, te sacaré fotos y te llamaré para contártelo. Esa llamada nunca ha llegado. Esa llamada no ha llegado. Los acribillaron, los sacaron fuera del salón y los quemaron. Quemaron la casa, les quemaron a ellos, quemaron los coches, lo quemaron todo, todo, sin dejar nada. Solo es un testimonio de las decenas y decenas y decenas de testimonios que hablan, que retratan la masacre de Hamas sobre Israel. Esta semana, el pasado lunes, conmemorábamos un año ya de la matanza del atentado provocado por Hamas a Israel. Una situación que, como ven, nos ha traído una situación en Oriente en medio de enfrentamiento y de guerra. Hoy, un año después, queremos dedicar el programa desde una perspectiva humana, política y también económica a los atentados que tuvieron lugar hace un año, el 7 de octubre de 2023, cuya consecuencia, además de unas violaciones terribles, de quemar vivos, de torturar... Bueno, es un programa muy difícil el de hoy. Es un programa muy difícil porque la huella del crimen se hace eco de la realidad, de lo que ha pasado. Un año da ya desde el 7 de octubre. Bienvenidos. Esto es la huella del crimen. Un año da ya desde el 7 de octubre. Más de mil personas muertas, más de mil personas asesinadas por Hamas. Los datos siguen bailando en algunas fuentes de información. Encontramos mil, en otros mil doscientos cincuenta, en otro cuatrocientos, en torno a cien personas. Yo les hablaba del terror, de las violaciones, de la masacre, de las torturas, pero también hay que hablar de secuestros. En torno a cien personas fueron secuestradas. Calcula Israel que unas poco más de treinta todavía podrían estar vivas en Gaza. Tremendo aniversario. Javier Rodrigo, bienvenido. Muy buena noche. Señor, gracias por la invitación. Un placer estar aquí. El agradecimiento, como siempre es nuestro, María Montero, periodísticamente apasionante, hoy hace un año, de una situación que geopolíticamente, podríamos decir, que ha cambiado una parte del mundo. Pues sí, desde luego mi solidaridad con el pueblo de Israel y con esas familias que han perdido seres queridos y que, como estabas diciendo, la herida sigue radiata. Buenas noches. Sergio Cebolla, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, María José. Buenas noches a todos vosotros. Algunas de las imágenes que vamos a compartir en el día de hoy, esta noche, la verdad es que sobrecogen, no sobrecogen absolutamente a todos. ¿Recordáis dónde estabais hace un año? Es la semana en la que conmemoramos este terrible suceso, ¿no? Sí, yo lo recuerdo perfectamente. Estaba trabajando, además, en ese momento porque fue de madrugada. Todo esto empezó de madrugada y ya yo estaba trabajando esa noche y coincidió que ya por Twitter empezaba a haber ciertos comentarios un poco peligrosos de lo que estaba pasando. Primero estaban ganodadas, como estuvo el propio gobierno de la israelita, que no se lo esperaba, aunque luego si queréis hablaremos de eso. ¿Por qué no se lo esperaba? Porque había mucha gente... ¿Y que falló? Luego si queréis hablamos de eso. ¿Y que falló, no? Porque la seguridad algo tuvo que fallar, ¿no? Sí, está claro. Pero bueno, como bien decía antes María, la solidaridad, lógicamente, con el pueblo de Israel, aunque yo creo que ahora mismo yo no conozco ningún tema que sea más sensible que esto. No hace falta nada más. A nivel mundial, ¿eh? Ojo. No hay nada más que poner un tuit en Twitter de una parte o de otra para que te empiecen a entrar auténticas barbaridades. Yo no conozco ningún tema a nivel mundial, insisto, y mira qué polarización hoy en día de muchas cosas, con tanta forma de ver esto diferente de unos y de otros. El tema de Israel y de Palestina, todo lo que está pasando ahí, es un tema ancestral. Desde hace más de dos mil años. Está claro, ¿no? Pero hemos llegado a un punto en el cual, en estos últimos años, en este último año en concreto, se ha conseguido, después de las barbaridades que hizo Jamás, que luego si queréis hablaremos quién es Jamás, y lo que dicen que es Jamás. Parece que Jamás es un grupo de amigos que se juntaron para formar un partido político, nada más allá de eso, al contrario. Si queréis hablamos un poquito más de eso. Es un tema muy complicado porque es difícil convencer a nadie, o sea, es decir, este es un problema, que la gente tiene su visión del asunto y ya está. Entonces es muy complicado y muy delicado, pero bueno, vamos a intentar aportar. ¿Cómo te enteraste del atentado? Hace exactamente un año, esta semana se cumplía. María. Pues hablando con fuentes de Israel que estaban in situ y que me estaban contando, hablamos por WhatsApp, del dolor que tenían con el ataque a los kibús y que estaban esperando contactar con sus familiares, precisamente por el dolor y la preocupación que tenían y que todavía no eran capaces de vislumbrar la masacre que se les venía encima. Nadie lo imaginamos en un primer momento. Sergio, ¿cómo te enteraste de esta masacre? Pues igual que muchísimos ciudadanos, yo me he conocido por la prensa, por las redes sociales, por la televisión, que empezaron a anunciarlo y la primera pregunta que se me vino a la cabeza, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido en Israel? Que eso, como Dien dice, lo hablaremos después, ¿no? Pero esa fue la primera pregunta y coincido con Javier y con María, es decir, esto es un tema muy delicado y esto es como ser del Sevilla, ser del Betis, ser del Atleti, ser del Real Madrid, ser del Barcelona, ser del Español, oye, vamos a tratar de verlo como estamos viéndolo desde una neutralidad para dar un poquito de luz y poder profundizar desde la distancia, ¿no? Porque es muy delicado este tema y es un tema que efectivamente siempre polariza. El 7 de octubre miles de terroristas de Hamas y otros grupos islamistas atacaron cruelmente el sur de Israel, y murieron más judíos, fíjense que en ningún otro día desde el holocausto, desde primera hora de la mañana muchos terroristas de Hamas atacaron comunidades y varios israelíes asesinando, violando y secuestrando a bebés, a niños, ancianos, a familias enteras absolutamente inocentes, pueden imaginar por un momento el terror. Con motivo del primer aniversario de esta masacre, familiares y víctimas y rehenes israelíes se han concentrado en un acto en Madrid para abrir la semana. Hemos escuchado uno de los testimonios más emotivos. Como padre quieres ver a tus hijos estén vivos y no muertos, y para un padre ver tal imagen, ver la imagen de tu niña en la parte trasera de un coche entrando en gaza y todas las personas alrededor gritando y gritando, es una imagen muy fuerte para verla. No compartimos este vídeo porque no tiene traducción, pero explica a este padre cómo se entera del inicio de la guerra con su hija importada en una furgoneta tremendamente asustada. Hay pasajes demoledores. Absolutamente. De hecho, como estaban apuntando ya los compañeros, esto podría ser previsible porque se podía contar que esto podía ocurrir. Y vamos a los antecedentes de la historia más cercana. Es decir, en septiembre del año 2003, unas semanas antes de este atentado, desde luego, Israel estaba a punto de ser reconocido como Estado por Arabia Saudí. Era uno de los momentos más importantes para el Estado de Israel y Palestina. Esa parte reaccionaria no le hacía ninguna gracia de que Israel tuviera más empoderamiento y que ha sido reconocido como Estado por los países vecinos como Egipto, Jordania y tal. Entonces, claro, eso ya era una brecha abierta. Y finalmente, el 7 de octubre es como una especie de venganza política y de tratar de someter a Israel que no alcance ese respaldo tan importante como Arabia Saudí. Sería como, digamos, un origen más cercano a lo que pasó después, aunque efectivamente, como decía muy bien, es un origen ancestral del conflicto. Y por tanto, es muy difícil de resolver. Sí, además, al final esto ha pasado de generación en generación y hay una serie de creencias instaladas en ambos lados, porque son creencias heredadas de abuelos, tatarabuelos, todo el mundo ha perdido a alguien en alguno de los bandos y el odio genera odio, más odio, y es muy complicado resolver esta situación, porque además es una cultura del odio instalada en ambos sitios, desgraciadamente. Y esto, claro, es un rechazo caínista, nunca mejor dicho, de Caín y Abel, y es muy triste y muy doloroso que esto esté ocurriendo y esté pasando en esta parte del mundo. Es muy complicado porque, mire, entre otras cosas, yo sabiendo que iba a estar en este programa, que, insisto, es un programa muy delicado, lo estábamos hablando antes con María, antes de entrar, es muy delicado porque es muy sensible. Y luego, aparte, como bien decías tú, esto va un poquito más allá incluso de lo deportivo, porque es un tema, además, que se mezcla en lo religioso. Y cuando se mezcla en lo religioso es muy, muy, muy complicado. Luego, aparte, no hay que olvidar que la causa palestina, por decirlo de alguna manera, es la referencia de la izquierda a nivel mundial, con todo lo que hay detrás, a nivel económico, a nivel de ideas, a nivel de proyectos políticos. Entonces, querer argumentar con datos objetivos se nos va a hacer bastante complicado. Lo que no es menos cierto es que lo que ocurrió ese día fue una auténtica salvajada, premeditada. Esto empieza a las 3 de la mañana, después de la oración, cuando ya empiezan a entrar en Israel. Y lo primero que hacen es, como bien decías tú, de los kibbutz, ocupar uno de ellos en concreto y mataron hasta los perros. De hecho, lo grabaron. O sea, fue algo tremendo. Fue una invasión por tierra, mar y aire. Más de mil personas estuvieron secuestradas. Luego hablaremos, si queréis, de lo que ocurrió en el famoso concierto, donde ahí se mataron a 350 personas. Pero delante de ellos, violándolas y demás. O sea, auténticas salvajadas. Y esto fue lo que ocurrió. Luego podemos salvar de lo que ha ocurrido después. Si ha sido proporcionado, si ha sido desproporcionado. A lo mejor ya estamos hablando de lo que sucedió, ¿verdad? El 7 de octubre, naturalmente, después con perspectiva, es imposible, desde luego, no analizar si Israel tiene derecho a defenderse, naturalmente. Pero, fundamentalmente, lo que sucedió hace un año, qué masacre, qué terror tuvieron que vivir aquellas personas. Es que estamos hablando, como bien has dicho tú antes, y no son datos exagerados, que es el mayor ataque contra el pueblo judío desde el holocausto. Desde el holocausto. Es recogedor hablar del holocausto. O sea, es que en un solo día se han matado más personas que se mataron en Auschwitz. O sea, estamos hablando de auténticos... ¿Esto qué ha ocurrido? Estos son los episodios más graves que han pasado en la historia de la humanidad. Por lo menos de la conocida. Vamos a por más análisis. Miguel Sánchez, es policía. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Hola, Miguel. Estoy preguntando a todos los colaboradores cómo se enteraron de esta masacre. Y ninguno, desde luego, pensábamos que iba a tener estas consecuencias tan brutales. Pues yo imagino que casi como todos los presentes, pues a través de las redes sociales, antes que por televisión, comencé a ver vídeos y me di cuenta de que aquello iba a ser una matanza terrible. Parece ser que incluso ya los servicios secretos americanos habían dado un toque a los israelitas y que no sospechaban que iba a tener esa envergadura o pensaban que iban a repeler el ataque. Lo cierto es que, como se dice en las academias de policía, la seguridad completa no existe. Se pueden minimizar riesgos, pero eso lo sabemos bien todos los policías por haber sufrido aquí cantidad de atentados, que la seguridad completa no existe. Lo que sí que parece cierto, que estabais comentando aquí las motivaciones políticas y todo este asunto había y no me gustaría entrar, ¿no? Yo desde un punto de vista policial lo único que puedo analizar es que aquello era imparable, aunque hubieran tenido al ejército, que lo tenían a bastantes kilómetros y por eso no actuaron rápidamente, pero aunque hubieran tenido allí a 200 soldados, posiblemente hubieran repelido la agresión, pero no hubieran podido evitar la matanza. Sí que parece que en España y en Europa hay mucho, no lo sé, pero parece que la causa palestina, que no es lo mismo que jamás, lógicamente, pero parece que cuenta aquí con el beneplácito de muchos políticos y esta mañana ha habido una cosa curiosa, tomando un café, que en Europa, en Alemania, concretamente en Bélgica, ya es mucho más seguro viajar con el, o sea, caminar por la calle con el burka que con la kippah de los judíos, porque ya hay cierto inquín hacia ellos. Entonces, yo creo que aquí estamos en una parte de la batalla, ¿no? Y creo que debíamos de analizar las cosas como se debieran, en el sentido de que Israel en realidad es la única democracia que hay que está rodeada de otras naciones donde la democracia no existe. Y en alguna ocasión, pues se ha planteado, si jamás empleara todo el dinero que recibe para el lugar de los túneles, con la idea de eliminar a Israel, que es lo único que quiere, pues hacer allí alguna cosita más, porque tienen una playa. Ahora, imagínate, si se dedicaran a desarrollar la zona, pues a lo mejor, sin entrar en otras, porque no debo y además no sé, pero a lo mejor les iría de otra manera, en lugar de la inquina que tienen todos los árabes, vamos, todos los árabes, parte del mundo árabe, no Egipto ni Arabia Saudita, que el problema, que ya lo habéis analizado ahí, político, de que iban a acordar una serie de medidas y esto no lo quería, sobre todo Irán, es quien no quiere consentir que haya acuerdo ahí entre los árabes moderados e israelíes. Miguel Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo, buenas noches. Venga, buenas noches. Vemos un vídeo como terroristas de Hamas secuestraron a cinco jóvenes israelíes. El 7 de octubre de 2022, Silva, también como ejemplo de otros tantos momentos sobrecogedores. ¿Qué? ¿Qué? This station, peace! Sit down, sit down, sit down, sit down. ¡No, no, 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 no! ¿Andrea lo que quer southern 그러니까? ¿What? No sé. ¿Aguien? ¿Eraían polio? ¿Aguien? ¿Aguien? ¿Qué quiere decir? El número de nuevo. ¿Quién me llamó mi amigo con Gaza? ¿Por qué? ¡Suélo! ¡Suélo! ¿Qué? ¿Dónde? 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 No, no, no. ¿Dónde? 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 María, inolvidable estas imágenes. Absolutamente inolvidable y además la cantidad de violaciones, abusos, mutilaciones genitales. O sea, algo totalmente indiscriminado. Es decir, no solamente ya es asesinar a alguien, sino además absolutamente denigrarlos, torturarlos, aniquilarlos. Esa es la imagen demoledora. De hecho, también hay que poner en valor que realmente Palestina, en el año 47 de la ONU, es cuando decide repartir Palestina por la mitad. Es decir, hay que también retrotrarse a la historia reciente. Y dijo, bueno, la mitad para los judíos y la mitad para los árabes. Pero claro, eso es muy difícil de repartirse el terreno y sobre todo la historia. Y además, Palestina, fijaos que es un término que lo acuñan los romanos en el 70 después de Cristo. Es decir, antes ni siquiera se llamaba Palestina. Y los judíos son siempre los que estuvieron ahí. O sea, que también es entendible que el pueblo judío reivindique su territorio cuando después de la Segunda Guerra Mundial se reconoce el Estado de Israel y realmente vuelven a su tierra. Y por supuesto, muchos judíos es que siempre han vivido allí. Nunca se han ido. Con Juan Caldez vamos a analizar un año después de este suceso tremendo, de esta masacre de Jamás contra Israel, el impacto en Europa y en la comunidad judía. Juan, buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan. ¿Qué impacto consideras que ha tenido primero en la comunidad judía y después en Europa, que ahora analizaremos también esa derivada? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ha sido un año muy duro. Yo trabajo en la Asociación Judía Europea, que es la asociación judía más grande de toda Europa, que tenemos aquí la sede en Bruselas. Y bueno, ha sido un año muy duro porque justo antes estaba escuchando comentarios sobre Bruselas. Ayer se conmemoraba un año sobre la matanza y la mayor barbaridad perpetrada contra mi pueblo, contra el pueblo judío, en los últimos 80 años, desde los tiempos de la Shoah. Y ayer mismo, mientras hubo un acto conmemorativo en la Gran Sinago de Bruselas, donde vino la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, y entre otros dignatarios y demás, al mismo tiempo que esto se estaba produciendo, en la gran plaza que mucha gente conocerá de Bruselas, o en la BUGS, en el centro de Bruselas, había manifestaciones con miles de personas, de islamistas radicales y de gente de extrema izquierda, que estaban no solo haciendo proclamas antisemitas, que todos conocemos desde el río hasta el mar, Palestina será libre y muchas otras, pero también celebrando abiertamente lo que fue y lo que supuso el 7 de octubre. Esto en Bruselas, capital de Europa, donde yo resido y donde vivo, al mismo tiempo donde yo tenía que estar en la Sinagoa celebrando, conmemorando lo que fue la mayor matanza contra mi pueblo en los últimos 80 años, con la presidenta de la Comisión Europea. Y mi pregunta era, ¿dónde estaban las autoridades competentes? ¿Dónde estaba la policía ante gente que estaba celebrando abiertamente la mayor matanza de judíos de los soldados? Cierto. Entonces, ha sido un año muy duro en nuestro edificio mismo, donde yo trabajo. Semanas después del 7 de octubre tuvimos que ser evacuados ante un aviso de bomba, que tuvimos. Tenemos seguridad privada desde hace un año. Las primeras semanas no podíamos ni siquiera ir a la sinagoga, porque por la llamada que hizo el portavoz de Hamas de un levantamiento del mundo musulmán contra la comunidad judía en la diáspora, los colegios estaban cerrados. Yo durante muchas semanas no pude hacer una vida normal. La kipa, que puedo llevar si estoy en mi casa en las calles de Bruselas, por miedo, mucha gente que ya no se atreve a hacerlo, al igual que el Maguen David y muchos otros sellos. Entonces, cuando uno se da cuenta de la deriva que ha cogido nuestro continente, que yo como judío europeo no puedo caminar seguro por las calles de una Europa que a mí me prometió que después de la Segunda Guerra Mundial y de lo que fue el sordio legado del holocausto, que nunca se volvería a repetir ese Leolamlo tan famoso. Y volvemos a ver cómo tan solo 80 años después, no estamos remontados en los dos años de la Inquisición hace 500 años, 80 años después, no podemos los judíos caminar tranquilamente por nuestras calles, o los estudiantes judíos no pueden ir a sus universidades por temor a... Tenemos un problema muy serio. Es desesperanzador escucharte porque solamente podemos suscribir tus palabras. Es terrible. Comentábamos hace apenas unos minutos que aquel día, aquel 7 de octubre, bueno, esta semana ha hecho un año, se mataron ambas judíos durante el holocausto. Volver a hablar de holocausto es... Me rompe la cabeza si me permites esa expresión, no lo comprando. Sí, efectivamente. Es lo que yo repito, al final la gente tiene que entender la proporción y la magnitud de lo que se supuso. O sea, el 7 de octubre de 2023, aparte de bajar los anales de la historia del pueblo judío como una de los días de la historia moderna más tristes y otro día más de tristeza colectiva entre toda la historia negra que ha supuesto las historias de persecuciones contra mi pueblo, sobre todo, a mí lo que es desesperanzador es ver cómo hay tanta gente en las calles de Europa, ya no en las calles, en las instituciones, partiendo de la base de que el gobierno de la nación de mi país, de España, tenga una vicepresidenta que hace unos meses abiertamente hace una proclama antisemita que diciendo y acabando un vídeo institucional con la bandera de España y de la Unión Europea que desde el río hasta el mar, Palestina será libre. O sea, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Eso es una llamada a un genocidio, una llamada a un exterminio contra mi pueblo. Yo abogo porque el pueblo palestino pueda vivir decentemente y el día de mañana pueda conformarse un estado que a día de hoy es muy inviable por otros temas que no tenemos tiempo de discutir que podemos discutir otro día. Pero yo creo en la dignidad del ser humano, de que cada ser humano viva acorde con sus valores y que el pueblo palestino, pues evidentemente que hay que separarlo de la guerra tan terrible es lo que estamos viendo contra una revolución terrorista y genocida como es jamás. Pero lo que hay a la vicepresidenta de mi país haga una proclama antisemita a ese nivel y no pasa absolutamente nada, me parece delernable. Es vergonzoso. Es vergonzoso. O equiparar, equiparar la orden de arresto de la Corte Internacional contra Netanyahu y Joab Gala, ministro de Defensa y equipararlo con Yaya Singuar, líder de una revolución terrorista y genocida que además está en su constitución abiertamente los planes que tienen contra el pueblo judío y que el gobierno de España se personifique y que esté en La Haya diciendo, junto a Sudáfrica, viniendose a un club tan selecto de países como las dictaduras o los países más corruptos del mundo, me parece delernable que un país europeo y de importante con la dimensión que ha tenido España esté a la cabeza de esto, pues me parece... Es indecente. Sí, esto tiene que ver también con mucha indigencia intelectual en el gobierno, ya sabes, son chicas... muy listas no son, para que no vamos a engañar. Nos ha tocado un gobierno de tontas y de tontos y de tontes. La verdad es que sí, pero es vergonzoso. Yo preferiría pensar que estaban fumadas, pero no, va a ser que no. Juan Caldés, muchísimas gracias. Tu testimonio era importante para nosotros. Un saludo y, no sé, que se obre un milagro. Gracias. Gracias. Buenas noches. Que es muy doloroso escuchar a una persona conjugando el presente en esta situación, oiga. Es que lo que decía él es más indignante todavía porque hay una organización más arba de él que es una organización palestina que proclama la destrucción del Estado judío y de genocidio y apoya abiertamente estas masacres terroristas y ha celebrado, aquí en Madrid, será permitido celebrar en Madrid la organización internacional. Tan es así que el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha mostrado una queja formal y ha llegado a decir, ojo, lo voy a citar textualmente porque es muy grave, el gobierno israelí ha manifestado su indignación y su tristeza porque España se ha convertido en un paraíso para expresar odio por Israel. Es inaceptable que una sociedad democrática, y tiene razón, acepte que esta gentuza pueda venir aquí a España a celebrar uno de los mayores holocaustes de la historia. Oiga, es que, ¿esto está ocurriendo aquí? ¿No se vuelven locos todos? No sé, no sé, es un poco extraño. De todas formas, a mí si me lo permite María José, sí que me gustaría una cosa, porque mira, cuando hablamos de Jamás la gente habla de un movimiento militante, parece una asociación de vecinos cabreados con el de enfrente porque le ponen la luz por la noche o la piscina, en verano los niños a partir de las 8 chaputean y no puedes dormir la siesta. No, mire, esta organización es una organización que está considerada por todos los países democráticos una organización terrorista. Es cierto que desvirtúa porque es un partido político. No, no es un partido político. Esto no es ningún partido político. Esto es una organización terrorista. Son criminales, claro. Como bien antes decía Sergio, o perdón, no sé si fue Sergio o fue... Juan. Si todos los miles de millones de euros y de dólares que les han estado dando a esta gentuza en los últimos 10-15 años, Palestina hoy en día sería una potencia mundial. Pero es que lo gastan todo en machacar a su pueblo utilizándoles incluso a los niños. O sea, es que es tremendo, tremendo ver... A mí me enseñaron que el otro día estuve con Salán, que además es un hombre de la casa, uno de los mayores expertos a nivel mundial del conflicto palestino. Tiene libros, tiene conferencias, además es un referente mundial. Y él me decía, es que eso no tiene solución. ¿Pero cómo no tiene solución? Que no tiene solución porque es que educan desde pequeños en el odio. Eso es. Que, ojo, ha pasado hasta no hace mucho tiempo en España. Por eso ahora está pasando lo que está pasando. No nos rasguemos las vestiduras. Y siempre vienen de los mismos. Las dos a España. Claro, es que viene... Jamás, jamás está dentro de organizaciones internacionales socialistas que lo que anhelan es la destrucción de Israel, es decir, un genocidio. Y además la implantación de una república islámica yihadista en la que no hacen ascos a la Saría. Y la Saría, no sé si... Yo creo que la mayoría de la gente sabemos, pero hay analfabetos que votan otras cosas que no. La Saría odian a los homosexuales, los cogen de las grúas, los tiran desde azoteas atadas las manos atrás y luego si no mueren, les bajan y les tiran piedras en la cabeza hasta que los matan. Y a las mujeres no vamos a decir lo que les hacen. Entonces, ¿qué pintan asociaciones pro-LGTBI y feministas apoyando a esta locura? Una panda payasos. Bueno, lo siento, porque los payasos cumplen su función en el circo. A mí me dan un poquito de miedo, pero soy rarita, una panda verdadera, insisto, de indigentes intelectuales, una panda que quieren... Bueno, no hace más que el ridículo. Y lo peor de todo esto es que les pagamos el sueldo nosotros. O sea, a eso, a eso le pagamos un sueldo. Y qué sueldo, oigan, qué barbaridad. Un año después del 7 de octubre, la pregunta es ¿qué sabemos de los rehenes? Les he contado, estamos hablando de en torno a los 1.000, 1.200 muertos en ese 7 de octubre. Es conmemoración de esta semana, pero oigan, casi 255 secuestrados. Entre otras comunidades israelíes próximas a la Franja de Gaza, en Kibut, en Nir-Oz, en Bey, en Kafaza, en Nahal-Oz. Algunas de las víctimas servían en las fuerzas de defensa de Israel, pero la mayoría eran civiles con más de una veintena de nacionalidades. Un año después del salvaje atentado, que vuelvo a repetir y es importante recordarlo, diribó la brutal guerra en Gaza. Las autoridades israelíes estiman que los cuerpos de unas 97 rehenes permanecen retenidos en la Franja, de los cuales 34 podrían seguir con vida después de 12 meses de intensos ataques en el enclave palestino, ataques en los que han muerto más de 40.000 personas, según el recuento de las autoridades sanitarias locales y privados. Sin embargo, los funcionarios israelíes reconocen que el número de rehenes vivos podrían ser mucho menor de 255, María. Sí, de hecho, algunos de los rehenes que fueron liberados en su día ha sido por intercambio, porque jamás le interesaba, no porque tuvieran la mínima compasión desde luego hacia los rehenes, y además también, en el caso de algunas mujeres que hemos recogido testimonios de víctimas abusadas, maltratadas psicológicamente, es decir, luego hay que hacer el balance un año después del maltrato recibido por parte de los supervivientes, porque jamás le ha interesado, no por otra cosa. O sea, esa herida no se va a borrar, eso es muy difícil ya de recuperar, ¿no? Y por otra parte, al libro que decía él, y estoy completamente de acuerdo en lo que él está abordando, fijaos que cuando se queda el Estado de Israel, los países que apoyaron fueron Rusia, China, o sea, era la Guerra Fría, y precisamente parte de un área más bien socialcomunista. Es decir, la película que hay aquí montada en España, por los políticos, algunos políticos que tenemos, incluso algunos medios de comunicación, de esa ignorancia cultural, realmente donde viene todo el hilo conductor, es increíble. Y por otra parte, es efectivamente una herencia sistémica de conflictos anclados en el tiempo, como ha sido el caso de Afganistán, lo he visto claramente, y por supuesto podemos hablar más adelante, realmente en la sombra que está Irán, y que a Irán le interesa destruir a Israel como una potencia. Y es que en relación a lo que dice María, tiene razón, porque la única intercambio que hubo fue en noviembre del año pasado, que fueron 112 rehenes que se intercambiaron, pero ojo, por parte de estos salvajes dieron mujeres y niños todos, todos los que hicieron el intercambio eran mujeres y niños. Sin embargo, los otros eran algunos que estaban en prisión ya por años por participar en atentados terroristas con delitos de sangre. O sea, que a ver si es que intercambio parece, porque además se vende muy bien por la presa internacional progre, se vende muy bien como que parece como que vamos a llegar un alto al fuego. No, 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 para nada. Hoy dedicamos el programa un año después del ataque de Hamas a Israel. Hacemos un altito en el camino, tenemos asuntos de enorme interés, muy emocionantes que abordar esta noche, pero antes les doy un consejo a aquellas personas que quieran quitarse de encima pues un par de kilos, y además que lo quieran hacer en aproximadamente 48 horas. Si te gustaría perder esos kilos de más, podrás volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Nature House te trae la forma más rápida y, ojo, la más efica de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Nature House que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, tampoco pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida para la pandemia. No la vivena. ¡Suscríbete al canal! En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. Javier Rodrigo hablaba hace exactamente unos minutos de la masacre del famoso Festival de Música. ¿Recuerdan, verdad? Antes de adentrarnos en ese apartado, les voy a hablar de Shaina Luke. Tenía 22 años. Imagínense, estaba como tantos otros jóvenes en ese Festival de Música. Fue secuestrada, fue decapitada. Terminó muriendo esta joven alemana, cuyo cuerpo además fue exhibido por jamás como un trofeo. Tras la matanza en el Festival de Música, El presidente de Israel aseguró que esta mujer de 22 años fue decapitada. Lo que vimos en la frontera entre Gaza e Israel va mucho más allá de un pogromo. Vimos un matadero, afirmaba. Más de tres semanas después del ataque terrorista de Hamas contra Israel, la familia de la joven alemana secuestrada, Shaini Luke, recibió la noticia de su muerte. La joven de 22 años secuestrada, donde los terroristas de Hamas exterminaron a más de 200 personas que estaban bailando, estaban disfrutando del certamen musical cerca de la frontera con Gaza. Algunas de las mujeres fueron violadas, perseguidas durante horas por los extremistas islámicos. Una de ellas fue esta joven, que tenía también la nacionalidad israelí, que coorganizó junto con su novio el Festival de Música Supernova en el desierto de Negev. Sí, bueno, esto fue en la zona de Kiburrein, fue ahí donde estaba habiendo un concierto de música y había 4.000 personas y estos entraron allí. Hay fuentes que dicen que ellos no se lo esperaban, que la logística suya no les había dado información sobre esto. De hecho, dicen que hubiera sido mucho por la masacre si lo hubieran sabido. Solo mataron a 360 personas, porque dicen que se lo encontraron, que no contaban con ello. Bueno, no se sabe, esas son fuentes que hay por ahí, como estas otras muchas cosas que circulan por Internet, pero sí que en alguna fuente oficial sí que habían dicho que esperaban muchísima más violencia. El caso de lo que hicieron hoy fueron auténticas salvajaras. Llegaron a violar a mujeres delante de sus novios antes de matarlas. Se llegaron a introducir elementos punzantes como cuchillos y demás a nivel anal y vaginal y no solamente violaron a mujeres, ojo que violaron a hombres también, que esa es otra. O sea, las salvajadas y las agresiones sexuales han sido, aquí dicen, bueno, gente, expertos que estaban ahí, que tuvieron que tener asistencia psicológica durante meses. O sea, lo que se ha visto ahí ha sido auténticas barbaridades propias de auténticos salvajes que van mucho más allá del tema del terrorismo. Y luego, por cierto, que antes no pude decir nada, mejor, porque me calma un poco, si no, bueno, nos cierran el programa, cuando vi el vídeo de lo que hacían esos cobardes con esas niñas atados atrás, que ya les habían pegado la boca, es increíble, sangrando, bueno, algunas de esas las han violado después y luego las han matado. O sea, ¿qué puede tener en la cabeza, independientemente de la religión o del odio que puedas tener por otra persona, por su condición, en fin, de lo que quieras, sionista o no sionista? Pero, oye, enfréntate a un hombre, pero una mujer indefensa, atadas atrás. Hay como pequeñas corderitos ahí y con esto son valientes con esta gente. ¿Y esto se puede defender? ¿Alguien puede defender esto? Por favor, yo es que, yo de verdad, este tema es que me enerva. La panda de analfabetas del gobierno, quizá. Quizá la panda de analfabetas del gobierno. Bueno, yo es que, yo sabes, María José, que prefiero no hablar de ese tema porque yo creo que nos ve mucha gente cada día más, por cierto, enhorabuena, por las últimas encuestas. Gracias a todos vosotros por hacer lo posible. Gracias a quien lo dirige y que lo lleva, que esto no es fácil. Pero si mucha gente nos ve, precisamente porque, independientemente de que esta cadena es conservadora y todos lo sabemos, pero somos objetivos. Así sí, se habla de todo. Aquí lo primero que se da libertad para hablar. Y lo segundo, que más o menos son cosas coherentes. O sea, yo, por ejemplo, hablar de temas relacionados con la mujer, con estas ministras, cuesta trabajo. Porque yo creo que si hay algo que hacen, es no defenderlas. O sea, porque es que es muy difícil escuchar las barbaridades que están diciendo estos días con respecto a esto que ha pasado ahí. Oiga, ahí hay mujeres, o sea, estos tíos que algunas personas las están defendiendo, están a los Faganistán, como decía antes María. Y yo no he visto todavía organizar ninguna manifestación en España por las mujeres en Afganistán que les han prohibido su sonido. O sea, no es que les han prohibido hablar, que no podían hablar. Les han prohibido su sonido. Es decir, en ninguna radio, en ninguna televisión, en ningún sitio se puede a una mujer ni toser. O sea, es algo increíble. Entonces, Europa se está gastando miles y miles y miles y miles de millones de euros en una supuesta guerra contra un heteropatriarcado criminal que están muchas en las cabezas de estas pobres mujeres porque siguen matándolas. Porque a mí que me digan, yo me gasto dinero en arreglar algo, puedo entenderlo. Pero oiga, es que cada vez nos gastamos más dinero y seguimos en lo peor. Y no se preocupan verdaderamente Europa y Bruselas, la von der Leyen esta, la del caballo este que le mataron. La del Pony. La del Pony, perdón. Yo también protejo al Lomo. De verdad, es que no... Sergio, te voy a llamaría Montero. Yo coincido con Javier Rodrigo, que se me ha caído el alma cuando he visto cómo abusaban, maltrataban y pegaban a esas niñas. Y he visto a mis hijas representadas. Porque he visto niñas inocentes, niñas que no tienen nada que ver. Y además, en el mismo vídeo habla de, os voy a matar porque mataste a mi hermano, decía. Entonces, la pregunta que yo me hago es ¿cuándo se para la venganza? Es decir, ¿en qué momento se para la venganza? Al final, lo peor que puede tener el ser humano es, y tiene que aceptarlo para poder disolverlo y sanarlo y curarlo es el secularismo de todo tipo, de todo tipo. Porque al final, todo esto es sectarismo. ¿Quiénes son los míos? Hablaba de que, y tú lo has llevado a los religiosos, que todavía peor todavía, ¿no? He dicho, oye, esto es muy grave. ¿Cuándo se para la venganza? Y al final, la semilla del odio, el odio genera odio y eso no tiene fin. Pero hay un odio. No tiene fin. No tiene fin. Y no justifica, perdona, y no justifica que esto sea una carnicería. Todas las carnicerías y todo atentado, porque al final esto ni siquiera es un acto de guerra. No. Los actos de guerra están arreglados. Es una carnicería con todas las letras. Claro. Y que lo justifican porque hemos sufrido carnicería. Y esto, ¿cuándo se para esto? Es la pregunta, ¿no? Aparte que, bueno, vamos por partes, escenas, como estaba diciendo él, pero, vamos, sangrientas de mujeres embarazadas, que también fueron violadas, mutiladas, los ataban a árboles. O sea, hemos visto cualquier atrocidad, ¿no? Desde luego. Pero es que, además, estos grupos terroristas, la corrupción interna que tienen es sistémica. Porque también hay narcotráfico, están subvencionados por ciertos intereses. Y ya no hablo de países, hablo incluso de lobbies concretos. Y, efectivamente, es una corrupción sistémica muy difícil de atajar. Y eso también lo vimos claramente en Afganistán, ¿no? Simplemente a una referencia, las fuentes que teníamos ya cuando España y el resto de países están en Afganistán, de qué había servido estar ahí las misiones durante tanto tiempo, cuando realmente, al final, los terroristas se quedaron con todo. Con las armas y con todo y vuelta a empezar. Entonces, el tema de Israel, luego voy a hacer más adelante una pequeña relato, porque yo estoy en Israel varias veces y he tenido la suerte de recorrer ese país y de ver realmente la realidad. O sea, yo invito a la gente que vaya a Israel, a este país maravilloso, y ya adelanto, que luego lo explico un poco mejor, el foco más importante del mundo en este momento es la ciudad de Jerusalén. Una ciudad que realmente la ONU la declara internacional abierta para todo el mundo y, en concreto, me estaban contando, ¿no?, fuentes antes de entrar en el programa, que en los mapas militares está excluido Jerusalén de los bombardeos. Porque si a alguien se le ocurre atentar contra esa ciudad, a ella eso es muy difícil de recuperar a nivel internacional. Cualquier tipo de paz. Sí, bueno, no, estábamos hablando con lo que decía antes Sergio. Lo que molesta de todo esto es el odio. El odio ha existido y existirá porque es parte de la condición humana. Todos odiamos de una u otra manera. Odias hasta la vida cuando muere tu padre o tu madre. Es parte de la vida. Lo que así se razona es el odio racional o no racional. Es decir, yo, por ejemplo, soy católico y cuando me entero que un cura, mucho más exagerado, por cierto, por los de siempre, pero que ha abusado de un menor, yo para adquirir la cadena perpetua. Claro, pero que no puede ser eso que tú decías antes. Es que aquí se justifica, esta gente justifica cualquier cosa. O sea, es que da igual lo que hagan. Es que estas barbaridades que han hecho... ¿Dónde está el Ministerio de Igualdad? Por favor, denunciando... Pero es que hay cosas que no se pueden. Esta barbarie contra las mujeres, como bien estaba detallando María Montero, por Dios. O sea, es que es de un evidente. Que no puedo entenderlo. Es de una evidente. ¿Sectarismo? Ha pasado un año. Cruelados ilimitados. Pero qué gentuza, qué paletas. Es que además utilizan... Qué sucias. Es que además utilizan el sentimentalismo, que es un arma terrorista que se desutiliza, el sentimentalismo, para invadir las mentes de las personas o bien a las que se quiere controlar... Claro, o bien a las que se quiere meter miedo, que es el arma del terrorismo. Pero lo utilizan además de una forma muy sesgada. Porque por una parte parece que solo se matan niños. Solo se matan niños. No sé, es una cosa. Hay bombas que solo matan niños. Y por otro lado son asesinos que atacan porque hay un sionismo internacional que quiere... En fin, vamos a ver. Jamás tiene su acta constitucional, tiene la desaparición de Israel, lo tiene en su artículo número uno. Bueno, ¿qué me está usted contando? Pero ¿cómo se puede dar pábulo a nivel internacional a una organización que está justificando un genocidio? Usted no puede ser interlocutor de nada ni de nadie. Eso es lo que está pasando. Hablaba Sergio Cebolla de venganza y precisamente tenía una noticia delante de mis ojos. Dice, mi reloj sigue marcando el 7 de octubre. No quiero venganza. Solo quiero que me devuelvan a mi familia. Les voy a hablar de un lugar llamado Kibbutz. Bueno, es una comunidad que funcionaba antes de esta barbarie pues como si toda la comunidad fueran unos. Parece que es de los pocos kibbutz en Israel que todavía funcionan como un colectivo. Bueno, pues en esta comunidad hace casi un año 101 personas murieron cuando hombres armados de Hamas y otros grupos arrasaron las calles arboladas de Beri, quemaron casas, dispararon a la gente de manera absolutamente indiscriminada. Otros 30 residentes y sus familias fueron llevados a Gaza como rehenes. Los sobrevivientes se escondieron en cuartos de seguridad especiales durante todo el día y hasta bien entrada la noche intercambiaron detalles horribles de lo que ocurría a través de grupos de WhatsApp mientras trataban de entender lo que estaba sucediendo, María. Desde luego durísimo. Yo creo que además, lamentablemente, como estamos aquí exponiendo en este programa, parece que la humanidad no aprende. Como decía muy bien nuestro abogado, es muy difícil de parar esa escalada de violencia. Efectivamente, eso ya, vamos, la excusa perfecta para que Israel, lógicamente, se defienda y conteste porque eso es una provocación en toda regla. Lo que ha hecho Hamas es una provocación en toda regla y efectivamente la escalada de violencia en estos países del ente y medio, vamos, yo no quiero ser pesimista, pero es que tienen que pasar muchas generaciones para que se empiece a ver un brote verde de paz y si es que llega en algún momento no. Y luego la religión también, como estoy diciendo, es muy importante. Yo, por ejemplo, las veces que estaba en Jerusalén, me enseñaban cómo hay una calle donde mayoritariamente son musulmanes, con sus negocios viviendo tranquilos, otra calle de judíos, otra de cristianos, otra de griegos ortodoxos, es decir, han conseguido en algún reducto, por lo menos, vivir en paz y eso me lo mostraban como un logro humanitario. Entonces, ya salir de unas ciertas fronteras y parece que ya se disparatan, perdón por la palabra, e incluso utilizan la religión como arma terrorista para atentar contra la humanidad, contra el resto de los que no son como ellos. Personas que todavía se acuestan con su familiar secuestrado, algunos como el caso con el que abríamos el programa, les contaba ese padre que se entera de lo sucedido con la fotografía de su hija en todas las portadas del mundo. La muchacha que iba, recordáis, en la furgoneta, tiene que ser, imagínense, la sensación imposible ponernos en los zapatos de ese padre, pero todas esas personas, como este ejemplo que poníamos, no quiero venganza, quiero que me devuelvan a mi familiar, personas que se acuestan sabiendo que sus familiares están secuestrados en manos de, no tengo adjetivos, no, del demonio, de Satanás, habita en el alma, no, esta gente no tiene alma, qué tonterías digo. Pues yo también reflexioné a esto que estás diciendo, María José, o bien van drogados, porque una persona en su sano juicio eso no lo puede hacer. La maldad existe. Bueno, sí, desde luego, maldad sin limitarse. La maldad existe. Tienen que tomen sustancias o no, porque no vamos a justificar de ningún modo. La maldad existe, no necesitan nada. Es un sistema de creencia, quiero decir. Sistema de creencia. Sistema de creencia. Sistema de creencia en el que la yihad, violar a las mujeres del enemigo, es un logro para ellos. Y eso está justificado por su sistema de creencia, en la que se basa el odio al otro. Y ahí va lo pone, lo has dicho muy bien. Primero, eliminar el Estado de Israel. ¿Qué más crees? Si es que no hay más. Hombre, la mujer como botín de guerra, lamentablemente, creo, en fin, ha sido muy habitual en la… Bueno, iba a decir recién, han pasado veintitantos años desde la guerra de los Balcanes, pero ahí también hemos podido ver la utilización de la mujer como botín de guerra. Ahora, en este caso es terrible, naturalmente, pero porque, como bien dice, Sergio Cebolla está en su sistema de creencias, es decir, no hacen nada malo. Y se trata de cortar la descendencia y que no haya generaciones, porque, claro, se aniquilan a las mujeres y a los niños y se quedan los hombres solos, desolados, ¿no? Pues, ¿qué van a hacer? Ir a la guerra. Eso es. Que es lo que buscan. Lo que buscan es el sistema de creencias, lo que persigue, precisamente, lo justifican con la venganza, lo justifican con el odio, pero aquí, para que esto tuviera fin, tendrías que ir al sistema de creencias y no hay voluntad. De hecho, hay lobbies que financian esto, porque esto no ocurre de la noche a la mañana. Mira, el otro día, hablando con una persona sobre este asunto, me dijo, mira, tú tienes que plantearte una cosa. La última vez que hubo serias posibilidades de poder llegar a un conflicto fue cuando Yasser Rabin y cuando Yasser Arafat. ¿Vale? ¿Os acordáis, no? Vale. ¿Quién fue el que mató a Yasser Arafat? Porque el envenenamiento donde él estaba no podía venir de ningún judío. ¿No? Vale. ¿Y quién fue el que asesinó a Yasser Rabin? Un judío. O sea, cuando se plantean llegar a la paz, están los intereses creados que hay dentro del mundo mundial, musulmán, las distintas áreas de lo que tienen, de historias. Más luego los otros, que es imposible. O sea, él me dijo, Javier, jamás en la vida se podrá arreglar. No se puede arreglar porque, primero, no hay interlocutores válidos, porque son muchas facciones con muchos intereses, no solamente económicos, sino geopolíticos. Con lo cual es imposible acabar con eso. Porque, además, vuelvo a insistir, es el mayor caldo de cultivo, además, en un momento en el que la socialdemocracia a nivel mundial está bajando en todos los sitios, por desgracia, porque venden un producto caducado, que la gente va madurando y se da cuenta que es mentira todo lo que te venden. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que más le queda, ahora, más que nunca, están echando la carne en el asador, eso no lo explicaba a mí el otro día un politólogo, es precisamente lo de Palestina. Fíjate que es que hay partidos, como España, que lo tienen como eslogan de campaña. Paz, hombre, paz, cuando estaba ETA. Pero paz en España ahora, ya me dirán ustedes. Es decir, es un tema muy complicado. Es que se escribe completamente lo que está diciendo sobre la muerte, asesinato de Yasser Arafat, porque, y puedo dar hasta una prueba documentada. Hay muchos libros sobre ellos, María, que dicen incluso de fechas y cómo le envenenaron, con, en fin, casualmente su mujer, que fue a Más París. Por cierto, la mujer de Yasser Arafat, que le calculan una fortuna aproximada de unos 3.000 millones de dólares y está la tía paisándose por París. Pues, brevemente, año 2002, ¿recordáis cuando toma la Basilica de la Natividad un grupo de 200 personas, muchos de ellos armados, que precisamente por conflictos en Cáceres y Jordania, deciden tomar la Basilica de la Natividad en Belén? Vamos, la cuna de la cristiandad. Hola, bueno, pues, yo estaba allí, unos poco tiempo después, en la noche buena del 2002, yo estaba allí presencialmente, y fijaos que era la Misa del Gallo, y yo estaba invitada, y iba con Francis Carlos. Y había un control de seguridad brutal, porque hay 7 kilómetros entre Jerusalén y Belén, y íbamos escoltados por la policía militar y realita. Fijaos que entramos y estaba el Patriarca de Jerusalén, eso jamás se me olvidará, aquella imagen, había un cordón de seguridad espectacular, os podéis imaginar, y ya se le agafad y va a ir a la Misa del Gallo. Y digo, bueno, pues lo voy a conocer en persona, lo voy a tener y le puedo saludar esta noche. Y bueno, no fue porque tenía miedo a un atentado que lo fueran a asesinar en primera Misa del Gallo, en la Basilica de la Natividad. Por eso te digo que te puedo dar hasta un dato fiaciente de que eso ya se estaba gestando para aniquilarlo también, porque no interesaba efectivamente esa paz con la que se estaba trabajando. Tremendo asunto. ¿Me permiten que les lleve a un lugar que es una caricia para el alma? Los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, nuestras carnes jugosas, nuestros postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Los Montes de Galicia, calle Díaz, con la 46 Madrid, reserva tu mesa hoy. Nos vamos, pero regresamos enseguida. Acompáñennos en el tramo final del programa, en este programa especial que reflexiona, que indaga un año después sobre la masacre de Jamás contra Israel que ha provocado una nueva forma de estar en el mundo, un nuevo encuentro bélico. Gracias. 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 ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Un informe israelí ante la ONU detalla las atrocidades cometidas en el ataque de Hamas. Miren, los terroristas de Hamas introdujeron cuchillos y granadas, cuchillos y granadas en los genitales de algunas víctimas de violación israelíes y ejecutaron a otras tras violarlas en grupo delante de sus familias. Según revela este informe estremecedor sobre los ataques del 7 de octubre, mujeres, niños, hombres, sufrieron una violencia sexual sádica tanto durante la invasión del sur de Israel como en calidad de rehenes en Gaza. Afirma la ONG Asociación de Centros de Crisis por Violación en Israel en un informe presentado el pasado miércoles ante la Organización de Naciones Unidas. La descripción de los hechos créanme encajan la descripción en los que son delitos de lesa humanidad contemplados en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Javier, María, Sergio. El 90% se calcula que el 90% de las mujeres fueron violadas en grupo delante de sus seres queridos. El 90%. O sea, ¿qué tiene que ver eso con la liberación de Palestina? Digo yo. Fíjense déjenme darles más datos este artículo insisto este artículo este informe real ante la ONU incluye la violación la esclavitud sexual la prostitución forzada el embarazo forzado la esterilización forzada u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable cuando se cometen como parte de un ataque generalizado sistemático contra cualquier población civil María que atroz que atroz y además yo creo que la ONU aquí también debería reconocer que se equivocó en el año 47 cuando decide que Palestina se puede partir por la mitad y no va a haber consecuencias no va a pasar nada y la mitad será para los árabes y la mitad para los judíos es decir ese plan ha fracasado a las pruebas nos remitimos y además cuando Israel crea el Estado incluye territorios como Palestina y Cisjordania que realmente era la antigua Samaria Judea o sea realmente Cisjordania estuvo ocupada por Jordania y en un momento también que los británicos aquí históricamente también han ido tomando decisiones que le afecta a ese territorio bueno pues lo acaban llamando Cisjordania que además fue una idea de Churchill en este caso entonces claro incluso también cuando los judíos toman Palestina como parte de su Estado incluso hubo un conflicto también con soldados británicos que también tuvieron que abandonar al final este territorio es decir es un territorio tan dañado históricamente y luego hay otro dato también y esto lo digo para los izquierdistas que proclaman tanto la supuesta autodeterminación de Palestina es que eso es mentira que se dejen de mentir y de falsear porque eso nunca va a ocurrir porque no estamos hablando de ninguna autodeterminación del pueblo palestino porque Palestina es judía desde el origen de la historia o de siglos y vamos decirles ahora que va a haber una autodeterminación eso es totalmente falso recuperando este informe de Israel ante la ONU estamos hablando de un comportamiento absolutamente sádico pretendían transmitir terror sádico violando embarazando que más barbaridades nos pueden ocurrir señoras y señores yo creo que ha sido un relato para dar una serie de Netflix sobre los crímenes más escabrosos yo creo que daría para un capítulo crímenes de lesa humanidad sí sí crímenes de lesa humanidad pero además vuelvo a insistir una cosa es hacer salvajadas porque eres un salvaje y otra cosa es ensañarte con quien sabes que vas a hacer más daño no solamente a esas personas que ya las vas a matar sino sembrar odio de por vida a sus familias a sus estados y a las futuras generaciones pero a mí sí que me gustaría en relación con lo que ha dicho María que estuvo ahí antes dijo Sergio una cosa que creo que es importante porque yo creo que hay que matizar un poquito lo que está pasando ahí Israel está rodeada como bien decía antes Sergio son todo teocracias es decir Israel es un país democrático que ha tenido gobiernos de izquierdas de derechas y es verdad que tienen mucha fuerza los ultraortodosos que lo tienen pero ha habido cambios de gobierno y si no se hacen las cosas bien se penaliza en las urnas ¿de acuerdo? y allí sí que no hay ninguna sospecha de fraude electoral como en otros países ni mucho menos pero lo que hay que reconocer es que los países que le rodean no hay teocracia ninguna vamos a ver la gente que nos está viendo ¿saben cuándo es las últimas elecciones que se han hecho en Palestina? ¿saben? en el 2006 desde el 2006 no hay elecciones en Palestina legislativas y ejecutivas un año antes 16 años ¿y saben quién fue el que ganó las últimas elecciones? ganó al Fatah y jamás con el 46 y con el 41% bendito entonces oiga vamos a ver bendito Sacristo si esta gente si esta gente quieren hablar de derechos lo primero será cumplir con su pueblo hagan elecciones y voten pero criticar por falta de democracia a Israel cuando está rodeado de donde no hay elecciones nunca llama la atención lo comentábamos al inicio del programa algo ha fallado en la seguridad ¿no? ¿qué falló en la inteligencia israelí para que tuviera lugar esta masacre? una pregunta del inicio del programa casi para ponerle el broche a esta edición especial de la huella del crimen Javier de la U muy buenas noches Javier estamos preparando a Javier de la U reflexionábamos en voz alta desde el inicio del programa ahora recibiremos a Javier al criminólogo pero nos preguntábamos algo tuvo que fallar para mi lo primero que se me vino a la cabeza es que Israel es el artífice de lo que es el sistema de monitoreo facial que está exportado al mundo entero o sea el artífice del sistema de reconocimiento facial que existe en la gran parte de las ciudades del mundo es de Israel es del origen está en Israel entonces ¿qué ocurre en Israel? yo es la primera pregunta que me hice ¿cómo es posible? Javier de la U muy buenas noches hola Javier a todos los contatulios del plató hola bienvenido Javier a este tu programa la verdad es que además de detallar las atrocidades lo estamos pasando fatal porque es tremendo dar veracidad saber que esto es cierto pero sobre todo arrastramos una pregunta y es que pudo fallar Javier que pudo fallar en la inteligencia israelí bueno conviene recordar que este brutal ataque es salvando las distancias pues el el 11-S de Israel y que en una sola jornada fueron asesinadas más de mil personas que son supera en un par de centenares los asesinados por ETA en una trayectoria de décadas para que nos hagamos una idea y contextualizar lo sucedido son muchos los interrogantes eso está claro yo creo que en mi opinión aquí esto no es una cuestión de fallos en cuanto a que no operasen adecuadamente los sistemas técnicos en mi opinión de los servicios de inteligencia yo creo que hemos visto hace unos días como el nivel que tiene el Mossad de infiltrarse en HeadBall hasta el punto de colocarle unos transmisores de frecuencias que explotan a distancia o sea ese es el nivel que tiene trabajo el Mossad la paciencia que tiene y la capacidad que tiene de infiltración eso es una clara muestra yo creo que aquí los fallos van a ser una cuestión del decisor político es decir yo creo el análisis de inteligencia es fundamental a la hora de tomar decisiones de carácter estratégico y carácter operativo ya sea a nivel policial a nivel militar o a nivel de servicios de inteligencia muy probablemente los servicios de inteligencia hayan tenido información suficiente pero que no ha sido valorada adecuadamente es decir se habrán nutrido de inteligencia de la IMI que se conoce inteligencia de imágenes de geoint que es inteligencia geográfica de sikings inteligencia de señales todo tipo de humint inteligencia de fuentes humanas a través de confidentes etcétera habrán sido capaces de obtener una información muy valiosa pero que probablemente no ha sido valorada no ha sido valorada en su justa medida y probablemente o una de dos a la hora de elaborar ese informe de inteligencia que haya establecido un posible atentado de estas características porque ya se sabía que estaban haciendo entrenamientos de vuelo en parapente que estaban utilizando maquetas de tanques etcétera y no se ha valorado adecuadamente por parte del servicio de inteligencia o no se ha valorado adecuadamente por parte del decisor político porque el análisis de inteligencia tenemos que recordar que está al servicio del decisor del decisor final que normalmente suele ser el establecimiento político el gobernante o el ministro del interior o el poder ejecutivo por tanto muy probablemente y esta es una opinión personal y eso muchas veces lo he transmitido así a mis alumnos es que el análisis de inteligencia no se valora adecuadamente y ese es el resultado vemos que al final una amenaza que a lo mejor no se le ha dado la importancia que se debe haberle dado derivó en unos atentados catastróficos luego podríamos entrar en otro tipo de valoraciones que a mí me parece que no tienen lugar como las teorías de los autoatentados como alguno apunta en su momento con el 11 de septiembre o teorías de ese tipo que a mí desde luego me parecen estrambóticas si me encaja más en mi opinión un error en la valoración por parte del decisor político o por una cuestión de sesgos que también operan sesgos de carácter psicológico que operan tanto en los analistas de inteligencia como en los receptores de esos informes de inteligencia que son como hemos podido ver pues vitales para la seguridad de un estado Javier de la U de enorme interés muchísimas gracias por tu participación en la huella del crimen un saludo un fuerte abrazo para todos muy buenas noches un análisis desde la criminología bueno lo que sabemos por fuentes cercanas al servicio de inteligencia de Israel efectivamente no contaban con que esto se pudiera llegar aquel sábado exactamente que no se podía llegar a materializar pero jamás se iba entrenando durante años incluso como ha dicho muy bien él incluso para aterrizar en no me sale la palabra en parapente quería decir otro término pero bueno vía aérea sí para caída para caída pero era parapente efectivamente precisamente en el en el concierto musical ahí aparecieron en parapentes eso por una parte por otra parte quiero poner en valor que también la respuesta de Israel tampoco era un secreto posteriormente esto para los servicios de inteligencia es decir se sabía que iba a haber una respuesta y lo que estamos viendo ahora no es algo casual y que no se supiera que podíamos llegar a estas consecuencias también que estamos viendo ahora también con estos bombardeos que hay ya entre Líbano e Israel jamás sigue por supuesto ahí como no va a estar pero también quiero poner otra cosa en valor y es que tiene un servicio de seguridad espectacular yo las veces que he estado en este país os puedo decir que es algo increíble la policía militarizada que tiene es alucinante y uno de los sitios que más me llamó la atención es precisamente la plaza del Muro de las Lamentaciones donde puedes acercarte es una plaza totalmente acordonada por la policía militar con controles donde es imposible acceder y tienes que pasar los controles increíbles para llegar al Muro de las Lamentaciones es decir es difícil que efectivamente a Israel se le haya escapado esto entiendo que el dolor inmenso que pueden tener desde luego los efectos de seguridad y la propia policía los efectos de inteligencia será enorme no sé si se lo podrán perdonar algún día porque son realmente brillantes de los mejores del mundo pero sobre todo muy en comercial la cuestión política ha fracasado totalmente también a nivel interno y bueno pues esa es la gran herida ¿no? Sí pero ahí no perdona porque el general Jaron Aliva que era el general que llevaba esto le obligaron a dimitir y cuando te obligan a dimitir es que reconocen que ha habido fallos de todas formas con este tema insisto hay que ser muy prudente porque detrás hay familias y hay dolor pero se empieza a reconocer que ha habido fallos tremendos hay un informe que es un informe que se llama El Muro de Jericó ese informe que son de 40 páginas yo no lo puedo leer entero pero he leído una parte porque el otro no lo he encontrado y advertía desde hace dos años tanto por parte de Estados Unidos los servicios de inteligencia de Estados Unidos y los servicios de inteligencia de Egipto advertían a Israel que había una serie de movimientos muy extraños sobre todo en las fronteras nocturnos que les llamaba la atención y luego también en la base de Nakhal Hoif cuatro vigilantes hacía cuatro meses anteriores cuatro chicas de noche que estaban en labores de vigilancia habían advertido a sus mandos que habían observado por la noche dos días seguidos unos movimientos que les extrañaba bastante entonces todo esto unido lo que ha pasado en fin nadie se puede imaginar que evidentemente si lo hubieran sabido hubieran actuado pero fallos sabidos y muy severos y de hecho hay unas críticas tremendas a nivel interno que no sale mucho fuera por razones políticas el lado humano de las cosas Sousana una mujer israelí fue la primera que habló sobre la agresión sexual el secuestro que vivió y las atrocidades que le produjeron los asesinos de Jamás a mí Sousana es la primera mujer como les decía que habló públicamente sobre lo que relata fue una agresión sexual y otras formas de violencia durante sus 55 días de cautiverio después del ataque de Jamás aquel 7 de octubre es un informe del diario New York Times secuestrada en su casa por al menos 10 hombres Sousana dijo que fue sometida a una serie de acciones horribles en las que la golpearon la arrastraron a Gaza los detalles del cautiverio de esta mujer retratan el panorama sombrío de su sufrimiento desde estar encerrada sola con una cadena en su tobillo hasta ser obligada a realizar actos sexuales bajo la amenaza de un arma Susana es abogada y fue liberada a finales de noviembre de 2023 como parte de un intercambio de rehenes de Jamás en Gaza por prisioneros palestinos no teníamos permitido llorar una rena israelí liberada describía el infierno de esta retenida en Gaza tremendo el valiente testimonio de esta mujer 55 días no sé si pueden llegar a imaginarse 10 hombres fueron a secuestrarla banda de ratas cobardes necesitaban 10 para secuestrar a esta mujer desde luego es demoledor y además como están diciendo los compañeros o sea jamás no deja ser un grupo terrorista con entrenamiento militar y con tácticas militares que saben perfectamente cómo destrozar a las personas y esto fue lo que quisieron hacer el 7 de octubre y esto me emociona tanto que es que me tiemblan los polos de la piel porque claro las personas que estamos en este programa si hacemos empatía y nos ponemos en el lugar de ser personas en ese momento el desamparo que no sabes si te van a matar mañana pasado por supuesto eso es algo fíjate dejando un dato de esta mujer que a mí personalmente me ha impresionado enormemente Susana contó también que los individuos que el guardia las personas que la tenían secuestrada repetidamente le estaba preguntando cuándo le vendría el periodo menstrual es tan perverso si, pero como decía María terrorista genocida terrorista genocida y es que además con esto de las torturas y del promor que decías antes y del holocausto que ha sido después es que están haciendo lo mismo que Hitler es que hay una parte a nivel mundial que está defendiendo una serie de ideas que son las mismas que tenía Hitler en Meikem si las lees son exactamente las mismas mi lucha acabar con los judíos da igual porque son judíos hay que acabar con ellos pequeños grandes medianos hay una foto que no sé si ha salido al principio en el vídeo en el que cuando entran nada más entrar en el kibuz el primero que entran ellos también lo grabaron porque lo utilizan luego para las herramientas psicológicas para su gente matan a perros matar a todos cuando se dice totalmente el papo Escobar que decía te voy a matar a ti a tu abuela voy a sacarla y volver a matarla y matar al perro al gato a todo el mundo esto lo hicieron es una locura igual que Hitler es exterminar a un pueblo simplemente porque me ha hecho algo o sea lo que sea o no me caen bien es tremendo tremendo que se permita hoy no solamente en España sino a nivel internacional en algunos países democráticos porque yo hay otros que evidentemente están para lo que están llevan casi 200 años así les va vale pero hombre en países democráticos que se permitan manifestaciones para hacer apología de lo que defendía Hitler yo creo que es brutal lo que está pasando en este país es brutal tenemos que hacernoslo ver todos como sociedad y que se normalice un delito de odio es un delito un delito de odio porque además es una parte específica es uno de los colectivos protegidos por el delito de odio claro y además cooperador es necesario cuando verdaderamente tú autorizas ese tipo de actos y se ven abiertamente o sea ahí cuando salen por el otro de Andinamarca que por cierto la policía lo retiró abajo Israel abajo Israel o sea no abajo el general tal porque a lo mejor está en el punto de mira porque a lo mejor ha tenido pues eso actuaciones contrarias a la humanidad no 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 es Israel o sea todos cualquiera que sea Israel hay que acabar con ellos y eso se permite usted se imagina que en España hubiera en un momento alguien que cuando Miguel Ángel Blanco aplaudiendo alguien pusiera abajo el País Vasco o acabar con el País Vasco porque había cuatro terroristas o porque había cuatro funcionarios de policía guardia civil o lo que sea que hicieran torturas que es mentira por cierto el que lo permite y lo autoriza es cooperador necesario para ese posible delito de odio pero no podemos no lo olvidéis es tremendo es que si alguien se quiere ya contra el autorizante y contra los autorizados pueden acabar todos implicados y sentados en el banquillo bueno es que ha habido una vicepresidenta del gobierno que creo que dijo la frase que utiliza jamás desde eso hasta el mar o algo así que creo que lo dijo y no dimitió no no dimitió no dimitió creo que salió también pero es que temo meter la pata pero no sé si era la vicepresidenta quien la vicepresidenta creo que no sí sí fue ella fue ella sí te lo digo yo que sí de acuerdo es que no la quiero ni nombrar vale quería que era bueno en fin vamos a dejarlo es que es muy fuerte Sergio por favor cualquier persona imponible vamos cualquier persona del gobierno que haya dicho semejante barbaridad que es la muerte sí sí es es la muerte de todos los judíos desde el río hasta el mar hasta el mar que es lo que utilizan porque hay que explicarlo a la gente que nos está viendo efectivamente sí porque son consignas claro es que son consignas de grupos terroristas que significa que lo que van a hacer es coger a todos los islitas y todos todos tirarlos al mar que es una forma del río al mar eufemísticamente hablando de lo que es acabar con un pueblo exacto y dos datos significativos uno es que ni Egipto ni Jordania han querido abrirle la puerta a jamás en ningún momento ni también ha habido víctimas nos tenemos que marchar señores estamos fuera de tiempo ha sido verdaderamente un programa apasionante gracias a nuestros colaboradores a Sergio Ordebolla muchas gracias por venir del sur a este tu programa María Montero la hemos sacado muchas gracias del cierre digital aquí la tenemos y la hemos traído desde Canarias ahí es nada bienvenida gracias muchas gracias Javier Rodrigo más de casa los sábados las entrevistas en el distrito no se la pierdan nos vamos pero antes permítanme que les dé un buen consejo para envejecer de la mejor manera posible las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colácele antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobriodía de colácele antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colácele antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 46 000 y en parafarmaciasmundonatural.es señoras, señores gracias por acompañarnos buenas noches a todos el lunes regresamos y Gracias por ver el video.